Vaya por delante que el Nasdaq 100 presenta una impecable tendencia alcista desde hace ya muchos años. De hecho, los mínimos y máximos crecientes son impecables. Es cierto que abrir largos ahora no tiene mucho sentido, y no porque no sea alcista. Es simplemente que está iniciado en numerosas señales de compra en los últimos años y posicionarse ahora alcista es llegar tarde, muy tarde. Ahora bien, en el muy corto plazo, se nos abre una pequeña ventana de trading por el lado alcista. Como se puede observar en el gráfico, podemos ver cómo el índice dejó lunes de la semana pasada un gap alcista en los 3.668 puntos. Este hueco se rellenó ayer en su totalidad y desde ahí el índice cerró en los máximos de la sesión. Por lo tanto, ese hueco alcista ha sido rellenado, pero no se ha cerrado o anulado. De lo que se deduce que en el muy corto plazo una estrategia con mucho a ganar y poco a perder sería la de abrir largos en este momento, situando un stop loss en cierres por debajo del último mínimo creciente en los 3.637 puntos.